Hola amigos de YouTube, les presento mi nueva adquisición para esta temporada del Chinook, la caña Ogyume Safina Chinook de 180SM acción rápida con un lance de 30 a 70 gramos, no olvides seguirme en mi canal de YouTube como caza y pesca curacauting y en Instagram como untercuracauting. ¡Suscríbete al canal!